una voz grita foné bontos del tratado de san roberto belarmino sobre la ascensión de la mente hacia dios grado 1 ópera omnia 6 inclina mi corazón a tus preceptos tu señor eres bueno y clemente rico en misericordia quien no haya empezado a gustar por poco que sea la dulzura de tu dominio paternal dejará de servirte con todo el corazón que es señor lo que mandas a tus siervos cargue nos dices con mi yugo y cómo es este yugo tuyo mi yugo añades es llevadero y mi carga ligera quien no llevará de buena gana un yugo que no oprime sino que halaga y una carga que no pesa sino que da nueva fuerza con razón añades y encontrarán descanso y cuál es este yugo tuyo que no fatiga sino que da reposo por supuesto aquel mandamiento el primero y el más grande amarás al señor tu dios con todo tu corazón que más fácil más suave más dulce que amar la bondad la belleza y el amor todo lo cual eres tú señor dios mío acaso no prometes además un premio a los que guardan tus mandamientos más preciosos que el oro fino más dulces que la miel de un panal por cierto que sí y un premio grandioso como dice santiago la corona de la vida que el señor ha prometido a los que lo aman y que es esta corona de la vida un bien superior a cuanto podamos pensar o desear como dice san pablo citando al profeta isaías ni el ojo vio ni el oído yo ni el hombre puede pensar lo que dios ha preparado para los que lo aman en verdad es muy grande el premio que proporciona la observancia de tus mandamientos y no sólo aquel mandamiento el primero y el más grande es provechoso para el hombre que lo cumple no para dios que lo impone sino que también los demás mandamientos de dios perfeccionan al que los cumple lo embellecen lo instruyen lo ilustran lo hacen en definitiva bueno y feliz por esto si juzga rectamente comprenderás que ha sido creado para la gloria de dios y para tu eterna salvación comprenderás que este es tu fin que este es el objetivo de tu alma el tesoro de tu corazón si llegas a este fin serás dichoso si no lo alcanza serás un desdichado por consiguiente debes considerar como realmente bueno lo que te lleva a tu fin y como realmente malo lo que te aparta del mismo para el auténtico sabio lo próspero o lo adverso la riqueza y la pobreza la salud y la enfermedad los honores y los desprecios la vida y la muerte son cosas que de por sí no son ni deseables ni aborrecibles si constituyen a la gloria de dios y a tu felicidad eterna son cosas buenas y deseables de lo contrario son malas y aborrecibles no